Ah, yeah yeah, D-Blazer, Symbiotic Music, yeah yeah Ya no quiero saber nada de ti, mejor así, estoy mejor así No me digas que quieres volver, si ya sé que eres una mentirosa de primera Tú solo juegas con el ger de otros vatos, a muchos los tienes de gatos A ti te engañaron y ahora tú engañas, sales a la calle a cazar otro men que te excite Pa' que después lo tires, como un trozo de carne pa' los tigres, pa' los tigres Ya no quiero saber nada de ti, mejor así, estoy mejor así Vienes a mí con tu movie pirata, aléjate de mí, que estamos mejor así Ahora buscas tipos con billete, pa' que te tiren los verdes Aunque te veas como una bitch, solo te importa el money Pero cuando ya no le sirves ni pa' un taco de ojo, vuelves a mí No tres pases, que no quiero verte por aquí Ve a decirle baby daddy a otro wey, la que hay de my hair ya no existe para ti La que hay de my hair ya no existe para ti Ya no quiero saber nada de ti, mejor así, estoy mejor así Vienes a mí con tu movie pirata, aléjate de mí, que estamos mejor así Ahora soy un diablo, que el 14 de febrero se vaya pa'l carajo El chamaco con el que anduviste ya no existe, te fuiste De la escuela por seguir un vato, que bueno que te bote de my life Me buscas en los days de mi Instagram, por ti mucho time la pasé mal Ahora me buscas en los days de mi Instagram Ah, Skrrr, Deep Blazer Ah, The Antihero Al estilo DMX Yeah